¡Muy buenas a todos y bienvenidos al Teberonauta! Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hacer otro vídeo de una obra. Esta vez vamos a hacer una obra bastante reciente. Se trata de un cómic de cinefición publicado por IMAX en 2016. Los autores son Mark Millar y Egon Amparlow. Estoy hablando de una obra del Millarverso que es Starlight. Una pequeña maravilla de ciencia ficción. Voy a darle la vuelta a la cámara, enfocarla en el interior para que lo veáis y vamos hablando de la obra. Si os gusta, darle like, no os olvidéis y suscribiros que es gratis. Cada vez somos más y lo mismo, pasaros por el grupo de Facebook que nos lo estamos pasando divinamente. Nos lo pasamos de lujo, de verdad. Muy buen rollo. Se habla de muchos autores buenos, se dan noticias y la verdad es que lo pasamos bien. Os dejo con Starlight. Los autores de este Starlight son Mark Millar y Egon Amparlow. Mark Millar no necesita mucha presentación. Ya sabéis, Ultimates, Wanted y muchísimas obras. Lo vendo en el Estado, etcétera. Un guionista que a mí personalmente me gusta bastante. Hay a quien no le entra, pero a mí me gusta mucho. Me parece de esos guionistas que siempre le venden bien, siempre están a buen nivel. Y por lo menos sus obras son todas entretenidas. A lo mejor, claro, no todas son obras maestras. A lo mejor hay un par que tienen un nivel muy alto, que son las que recordamos todos. A lo mejor esos Ultimates o el segundo volumen de Authority, que es impresionante, con Frank Whitley. Es una maravilla. Pero bueno, es de estos que siempre rinde bien. Goran Amparlow es un dibujante croata que empezó a dibujar profesionalmente a mediados de los 90. Y lo primero que hizo fue un episodio de Ken Parker. De Ken Parker, además escrito por Giancarlo Berardi. O sea, le tocó la lotería en el sello Bonnelli. Ya veremos un programa sobre Ken Parker, esa maravillosa obra de Ivo Milazzo y Giancarlo Berardi. Bueno, pues Goran Amparlow empezó haciendo uno de estos números y luego ya fue dibujando muchísimas cosas. Desde varios números de I, El Último Hombre, a La Bruja Escarlata, Punisher. Yo qué sé. Fue haciendo diferentes cosas. Nick Fury de la línea Max. Bueno, diferentes cómics y uno de ellos es este Starlight. Lo primero que llama la atención en Starlight es que es un cómic de espada y planeta. El espada y planeta es ese subgénero de la ciencia ficción en el que se mezcla la ciencia ficción con la espada y brujería. Se confunden ahí un poco los términos o incluso con la space opera. Los dos ejemplos más representativos de este género, de los World and Planet, son John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs. También Carson de Venus, del propio Edgar Rice Burroughs. Sobre todo John Carter de Marte y Flash Gordon. Hay otros muchos ejemplos. Como he dicho, el propio Carson de Venus, Gulliver Jones, etc. Pero los más famosos son John Carter de Marte y Flash Gordon. En este tipo de historias, hay también, por ejemplo, Almuric, por Dios, de Robert E. Howard, el creador de Conan y Cool y Solomon Kane y todos estos. Tiene también un World and Planet que es Almuric, que es una novela preciosa. Que tuvo también su adaptación al cómic. También hablaremos otro día. El caso es que, bueno, un humano se ve trasladado a otro planeta, a un planeta que no es el suyo. Como es el caso de John Carter, que entra en una cueva india, pierde el conocimiento y se despierta en Marte. Flash Gordon, que coge ese cohete y aparece en Mongo. O este Esaukairn, el protagonista de Almuric, que entra en una máquina también de teletransportación y va a otro planeta. Siempre suelen ser una puta mierda las excusas que utilizan. O sea, cómo va el humano al planeta este, en casi todas las obras suele ser una tontada como un templo. Pero luego las obras en sí están muy bien, muy entretenidas, muy bien desarrolladas. Y entonces por eso han tenido el éxito que han tenido. Entonces aquí el protagonista coge y va a otro planeta. El protagonista se llama Duke McQueen y es un héroe. Y estamos ante un cómic que es como Sin Perdón. A mí me recuerda mucho a Sin Perdón, el ocaso del héroe. Sin Perdón, Return of the Dark Knight, ese héroe ya viejo. Estamos hablando de como si John Carter o Flash Gordon, después de derrocar a Ming o de salvar Barsun, hubieran vuelto a la Tierra, hubieran envejecido en la Tierra. Entonces este duque McQueen salvó un planeta, un planeta llamado Tifón, de un malvado tirano, un dictador terrible. Y fue condecorado, con todos los honores y volvió a la Tierra. Entonces han pasado una pila de años y el tipo ya es un cincuentón con el pelo canoso, que se dedica a regar las plantas, a estar en casa tranquilamente, a invitar a los hijos a comer, a cenar, que vengan a casa a cenar y a contarles películas a los nietos que tanto los hijos como los vecinos, como todo el mundo, pues lo tratan de loco. Nadie se creyó que había estado en otro mundo y todo el mundo dice, bueno, este tío está como una regadera. Y entonces, al igual que en Sin Perdón, por eso me recuerdo tanto, Sin Perdón, acordaros ese pistolero que está ya retirado, que vive con los hijos en una granja y de repente lo van a buscar para que haga una última misión, pues aquí igual. De repente un día aparece una nave espacial y, que es la premisa del cómic, lo vienen a buscar para que haga una última misión, que es el planeta vuelve a estar en peligro, vuelve a estar dominado por una amenaza terrible y entonces vienen a buscarle para que vaya a ese planeta y vuelva a ser el salvador del planeta. Porque claro, este hombre ya está mayor, como pasa en Sin Perdón. Entonces vamos a ver una serie de situaciones, igual que pasa allí, que el hombre está un tanto lamentable, pero bueno, tiene su espalda, como dicen, el que tuvo es retuvo y la verdad es que es una obra muy disfrutable, muy, muy disfrutable. A mí se me hace corta, ¿vale? Hay gente que no lea, a lo mejor, yo por lo que he visto en Facebook hay relaciones de todo tipo, a la mayoría de la gente le ha gustado, pero hay gente que se le ha hecho, que prometía más y luego no... Bueno, se hace corto, se hace corto porque es un tomito, pues una miniserie de seis números y esta historia daba a lo mejor para doce números, para un tomo más voluminoso, para una serie daba perfectamente, para una serie larga, porque es una maravilla. A mí me encanta, me parece uno de los mejores cómics que he leído el año pasado, me parece un homenaje sensacional a Flash Gordon, a John Carter y a todos los tópicos del género de Espada y Planeta, de la space opera, de la ciencia ficción y con numerosos guiños y homenajes. A mí, la verdad, me parece una lectura muy buena, ¿vale? Lo recomiendo cien por cien. El dibujo de Goran Parlov, pues cumple, cumple muy bien, la verdad es que sin grandes alardes, sin ser un dibujazo que digas, madre mía, cómo dibujo a este tío, bueno, pues es muy funcional. Aquí le pega de maravilla a este cómic y, como digo, cumple a la perfección. Y el guión de Milar, pues está muy, muy, muy entretenido, muy, más que entretenido. O sea, a lo mejor de otro cómic, digamos, este cómic es entretenido y tal, Starlet tiene un puntillo más, ¿vale? Para mí tiene un puntillo más. O sea, para mí es un cómic de cuatro estrellas sobre cinco, ¿vale? Un cómic, joder. A lo mejor es porque yo, a mí me gusta el Pulp, ¿vale? A lo mejor porque yo soy, ha habido lector de Pulp y me he leído esas obras, me he leído Al Morick, me he leído las novelas de Marte de Garras Barros, me he leído el Flash Gordon entero de Raymond y Dan Barry y tal. Entonces, bueno, a lo mejor por eso, pues lo disfruto más. A lo mejor por una persona que no haya leído esos cómics. Esto es como todo. Si tú has leído los cómics, tienes un bagaje de cómics atrás, disfrutarás Marvels de maravilla, disfrutarás Kingdom Come, disfrutarás The New Frontier, disfrutarás La Edad de Oro, disfrutarás... Hay cómics que los disfrutas. Incluso ese Return of the Dark Knight, si tú has leído muchos cómics de Batman, lo disfrutarás. Ese Batman Crepuscular, más que si no es que sí, es el primer cómic de Batman que lees. Pues aquí pasa igual. Aquí, si tú lo compras ese cómic, como un cómic de ciencia ficción, una persona que esté ahora, haya entrado en los cómics en pocos años y que esté flipando con los cómics de Remender, de Aaron, de ciencia ficción, con Ciencia Oscura, con Low, con Descender, con tal, y coja este Starlight y tal, pues a lo mejor es un cómic del montón, entretenidillo y tal, pero una persona que haya leído estos cómics de Spider-Man, que haya leído Flash Gordon, que haya leído John Carton, que haya leído Al Muric, que haya leído Carson de Venus, que haya leído todas estas obras, pues yo creo que le va a gustar más, ¿vale? Que a una persona que no tenga ese bagaje detrás. Aún así, como digo, muy disfrutable. Yo lo recomiendo mucho y tampoco quiero destripar el trama ni entrar más en profundidad. Me parece muy bien escrito, me parece que no aburre, que se lee del tirón muy bien. El dibujo, como digo, cumple a la perfección. Está muy bien incluso en algunas viñetas bastante espectaculares y bueno, yo lo recomiendo, como digo. Espero que os haya gustado la reseña y como digo siempre, leéis cómics, ¿vale? Hasta el próximo TVonauta. ¡Gracias! Vamos a ver! Gracias.